Y 12 disidentes de la FARC se desmovilizaron en el departamento de Arauca. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue el encargado de entregar los detalles de cómo se presentó la entrega de los subversivos. En las últimas horas, desataron de las disidencias de la FARC 12 integrantes en el departamento de Arauca, entre ellos cuatro menores de edad que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La presentación de 12 personas que hacían parte del GAO residual número 10 y que decidieron entregarse a la justicia. Recibimos con complacencia el hecho que de manera voluntaria hayan decidido acogerse a esta presentación frente a la Fiscalía, buscando principios de oportunidad y negociación con ella. Y fueron 12 personas, de las cuales 8 son adultos y 4 son menores. Los 4 han sido puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienes Familiar, quien es la entidad que les dará protección y será la que se encargará de ese proceso de recuperación. Encontramos una mujer venezolana y hay 10 personas que son indígenas. El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, confirmó que los guerrilleros fueron recibidos por parte de las autoridades colombianas. Ya fueron recibidos aquí por las autoridades colombianas. Saludamos de la decisión de esta persona de optar una vez más por la legalidad, que es el único camino que les queda. Y que llamo la atención también de otros para que se decidan seguir por esta vía. Nos parece que es lo más apropiado y esa es nuestra recomendación. El alto funcionario aseguró que la decisión tomada de presentarse voluntariamente a la justicia desestabiliza a una compañía de las viciencias de la Faro. Esta decisión de estas personas de presentarse voluntariamente a la justicia para buscar un principio de oportunidad, desestabiliza a la compañía Uriel Londoño, que está al mando de pescado. Con estas entregas, al ser disminuida en 12 personas, podemos decir que esta compañía prácticamente está desintegrada y tendrá consecuencias desde el punto de vista de orden público en el curso de los próximos meses. La 18ª Brigada llegó al lugar campamentario donde aprendió este sinnúmero de armas y además, por la información que ellos entregaron, hay una fosa, están siendo identificadas las personas y presumiblemente se trataría de una muerte que ordenó esta persona pescado sobre alguno de los integrantes de su organización. Entre los 12 disidentes de la Faro, no hay ningún cabecilla de esta estructura criminal. Yo diría que todos, pues no se entregó el cabecilla, esa persona huyó en compañía de su pareja sentimental y de una persona descolta, pero lo que es aquí fundamental es que se desarticula esta organización Uriel Londoño. Los cuatro menores fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.